Gasparin Cuanto más Gasparin empezamos por los ojos Las pupilas Los reteñimos de negro Necesitamos estas líneas La nariz La boca La lengua La mejilla La mejilla La mejilla La mejilla Las cejas Las manos Cuatro dedos El cuerpo La cola La otra mano Ahora vamos a pintar La sombra negra Las manos En la cabeza En la otra mano Y luego le hacemos una sombra azul Al lado de la sombra negra Vamos a pintar los ojos De azul Y dejamos unos espacios blancos para el brillo Vamos a pintar los espacios Vamos a pintar los espacios